Tú mi, ya eres yo no, cole va y churito más, yo le va a dar y ver Ya eres yo no, cole va y churito más, yo le va a dar y ver Y tú manos en monote, corilla buena coira dile coibo, la boncón Manos en monote, corilla buena coira dile coibo, la boncón Manos en monote, corilla buena coibo, la boncón Oré, ya eres tú mi visita, corilla buena coibo, la boncón Que jiva hay que hay, si llena que hay ya, corilla buena coibo, la boncón Oré, ya eres tú mi visita, corilla buena coibo, la boncón Oré, ya eres tú mi visita, corilla buena coibo, la boncón Oré, ya eres tú mi visita, corilla buena coibo, la boncón Oré, ya eres tú mi visita, corilla buena coibo, la boncón Oré, ya eres tú mi visita, corilla buena coibo, la boncón Oré, ya eres tú mi visita, corilla buena coibo, la boncón Oré, ya eres tú mi visita, corilla buena coibo, la boncón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!